hace unos momentos se dio a conocer la detención de la youtuber conocida como yo se stop luego de que supuestamente un juez de control determinara que agredió una mujer con quien tenía una sociedad y la exhibió en redes otras versiones indican que yo se stop habría sido detenida por no cumplir con medidas de protección que le ordenaron en el mismo caso contra su ex socia ordenan encerrar 36 horas a yo se stop un juez impuso una orden de arresto señalada de incumplir las medidas de protección que le ordenaron usó sus redes sociales aunque estaba prohibido ahora si iría el torito escribió el reportero carlos jiménez conocido como c4 aunque aún no se tienen claras las causas de su arresto su esposo gerardo gonzález ya se pronunció al respecto gerardo gonzález compartió a través de redes sociales un vídeo donde se le ve muy molesto y aunque no dijo el nombre de la youtuber los seguidores de la pareja creen que se refiere a ella perdón ahora sí les voy a contar vengo amputado porque no es posible que a estas alturas en este país exista todavía la posibilidad para un grupo de personas rateras ladrones extorsionadores mentirosos y ambiciosos se junten con lo podrido de un sistema tribunal lo corrupto de un sistema para afectar la vida de una persona la verdad es increíble cómo aprovechan las vulnerabilidades y metiéndole la anita logran robar y extorsionar de esta manera tan vil les voy a contar todo advirtió y cortó el vídeo dejando en suspenso el resto de su mensaje la creadora de contenido renata villarreal explicó que su amiga había sido víctima de extorsión por parte de las personas que presentaron la orden de restricción en su contra mi amiga jose stop lleva mucho tiempo siendo extorsionada por una mujer y su pareja quienes usaron su nombre para lavar dinero al intentar protegerse la silenciaron hoy quieren encarcelarla escribió también diciendo que haría una transmisión en vivo para explicar más del tema